Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso para repasar cuáles son los mejores agentes libres del mercado NBA de cara a la agencia libre justamente que se viene, ya estamos en el mes de junio Falta menos de un mes para que se abra justamente la agencia libre y varios equipos puedan fichar a estos jugadores que estarán sin equipo la próxima temporada Vamos a repasar un poquito de esto, yo después voy a hacer videos en los próximos días también de mejores jugadores por posición, determinados equipos que podían llegar a ir a buscar Esos videos se van a venir, pero este es un video un poquito más generalizado de cuáles son literalmente los mejores 30 agentes libres que hay de cara a esta temporada baja Y lo que se viene, por lo que comencemos con este video, no se noten como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo Y a ver, para empezar, a modo informativo, estos son los equipos que tienen más espacio salarial Esto no implica que otros equipos no puedan hacer movimientos también, porque tenemos obviamente mid-level exceptions, tenemos rooms, tenemos excepciones, tenemos otras cosas Pero espacios salariales, lo que se dice, espacios salariales, Detroit, Philadelphia, Orlando, Utah Jazz, Oklahoma City, Charlotte, Raptors y San Antonio son los que tienen más espacio en este caso Como marca aquí, 68 millones Detroit, 62 Philadelphia, 53 Orlando, etc, etc, etc Por otra parte, una vez que cualquiera de los equipos gaste hasta el límite, obtendrá la excepción de nivel medio, que son unos 8 millones No es poca cosa, está bastante bien todavía Las franquicias por encima del límite tendrán 12,9 millones con la mid-level exception Salvo que obviamente se pasen más allá, ¿no? Los que se pasen un poquito más allá del impuesto de lujo tendrán 5,3 millones para gastar Y los que se pasen ya del segundo escalón de impuesto de lujo no van a tener nada para gastar Así que bueno, tengan eso en cuenta como para pensar qué jugador se puede llevar sus respectivos equipos Pero arrancamos de una vez con este top y en el número 30 está Andre Drummond Muy buen jugador Drummond obviamente Gran reboteador él, jugador que ha estado en el equipo de Chicago Bulls últimamente Venía ganando un poquito, la verdad, porque firmó un contrato de 2 años 6,6 millones Pero yo creo que Drummond después de pasar un momento en el que se ha desvalorizado completamente Yo creo que se ha revalorizado un poco, es como que ha subido un poquito su valor En esta NBA de hoy día, bueno, como que se está empezando a ver a ese pivot reboteador Con un poquito de mejores ojos de lo que se veía hace 3, 4 años Obviamente la explosión de Golden State Warriors, el tema de que todos tienen que tirar De un juego súper flexible, etcétera, etcétera Hizo que los pivots más tradicionales como que bajaran mucho su precio Pero ahora como que se han vuelto a valorizar un poquito Y yo creo que Drummond se va a llevar un contrato un poquito mejor No es que se va a llevar un contrato de 50 millones de Drummond No, obviamente nada de eso Pero sí que es cierto que un poquito más seguramente se lleven En el entorno de los 8 o 10 millones, algo así Podría llegar a llevarse Andre Drummond Que reitero, estaba ganando 3,4 millones la temporada pasada Y va a ser agente libre Por otra parte, Taurian Prince Otro jugador interesante, la verdad, muy diferente en características Taurian estaba ganando 4,5 millones en este caso Firmó un contrato de un año con Lakers Lakers justamente le dio esa excepción, digamos, vía anual a Taurian Prince Y firmó un contrato de 4,5 millones Prince contribuyó más a los Lakers como reservado y como titular Pero fue un tirador constante de 3 puntos Tiró casi 40% y es un defensor sólido y un compañero positivo La verdad que es un jugador que también hay que tener bastante en cuenta Habrá que ver qué hace Lakers con él, si lo quiere renovar o no Pero de lo contrario va a ser un jugador que va a estar en el mercado Y se va a llevar seguramente un lindo contrato Se va a llevar un contrato también, parecido O sea, capaz que un poquito menos incluso 6, 7 millones se podría llevar Taurian Prince Más o menos, por ahí andará, creo yo Reitero, veremos si Lakers se lo queda o lo deja ir Es una pieza importante para Lakers la temporada pasada Como decía por allí, tira bien, defiende bien Lakers no tiene muchos de esos que hagan un poquito de todo Así que Taurian seguramente va a tener muchos pretendientes esta temporada baja El 28, Russell Westbrook Interesante esto también Porque Westbrook vamos a ver qué hace, ¿no? En este caso Tiene opción de jugador Westbrook para la próxima temporada De más o menos 4 millones con algo 4,2, 4,3 millones, algo por el estilo No es un contrato grande el que tiene Westbrook Ni nada por el estilo O sea, firmó un contrato bastante, bastante cortito Pero hay que ver qué sucede al fin y al cabo Hay rumores de que podría optar por salirse de su acuerdo en Clippers Para optar por un papel más importante en otro equipo No sé, vamos a ver qué sucede Pues claro, Clippers desde la llegada de Harden Tiene ya su base titular Entonces a partir de tener a Harden como titular Westbrook puede decir Bueno, capaz que otro equipo me da titularidad Y yo quiero ser titular Veremos qué sucede Pero también, es un base que puede llegar a ser interesante Si lo rodean de buena manera Todavía Westbrook puede tener algo para dar No creo igualmente que se vaya a llevar un gran contrato Westbrook Ni nada por el estilo Es un jugador que ya medio que los equipos como que miran medio de reojo Pero se podría llevar 6, 7 millones también O 8, 10 capas de algún equipo que pueda llegar a ir a buscarlo Quizás, quién sabe Tiene opción él para seguir en el equipo 4 millones Veremos si la acepta o no la acepta finalmente Por otra parte, Tobias Harris, 27 Miren ustedes cómo ha caído, ¿no? Un tipo como Tobias Harris Que estaba ganando 40 millones al año 39,3 para ser más exactos esta pasada temporada Y de eso pasó a ser el número 27 de la lista Capaz que es discutible Capaz que lo podemos poner un poquito más arriba Pero la verdad es que La temporada de Tobias no fue nada buena Y especialmente los play-offs de Tobias No fueron absolutamente nada buenos Harris puede ser uno de los jugadores más difíciles de clasificar de la lista A los 32 años en julio Se dirige a un recorte salarial considerable Probablemente tal bajo como el niño No, no creo No creo que tanto, ¿eh? No creo que tanto Yo creo que equipos como En este caso Detroit O alguno de esos Le va a dar un contrato a Tobias No, mínimo no, mínimo no Yo creo que va a ser Va a tener un contrato a Tobias De 20 millones al año O algo así Probablemente Pero no, mínimo no Me parece que se excedió un poquito La persona que escribió este artículo Yo creo que se va a llevar un 80 por 4 O algo así Tobias se va a llevar Menos que eso Sería ya infravalorarlo muchísimo Sigue siendo un buen jugador Tobias Harris O sea, no es mal jugador para nada Pero sí que es cierto Que claro, ha bajado mucho su nivel Ni de casualidad se va a volver a llevar Estos 40 millones que ganó este año Cero chance La verdad Absolutamente cero chance Veremos qué sucede con él De todas formas Por otra parte Obi Toppin Jugador medio parecido a Tobias La verdad El techo de Obi Toppin es Tobias Harris Se podría llegar a decir en cierto sentido Diferente situación Porque claro Mucho más joven Obviamente Y esto hace que Haya muchos pretendientes Seguramente por él Habrá que ver qué hace Indiana Porque Indiana tiene a Jerez Walker Indiana tiene a Pascal Siakam Indiana tiene gente por allí En esas posiciones Habrá que ver hasta dónde Está dispuesto a ir Indiana Para renovarle el contrato Justamente a Obi Toppin El salario de este año Todavía estaba cobrando Salario de rookie 6,8 millones Fue el último año De su contrato Y ahora bueno Van a tener que renovarlo Van a tener que renovarlo Es restringido Importante eso O sea, Indiana puede igualar Absolutamente cualquier oferta Que haya por Obi Toppin Pero habrá que ver Qué termina sucediendo Será interesante también Yo creo que Obi Toppin Se va a llevar un 60 por 4 70 por 4 Algo así Se va a llevar Va a ser un jugador Medio pretendido Creo que Indiana Probablemente se lo termine quedando A final de cuentas Pero veremos qué sucede Va a ser alguien A seguir muy pero que muy de cerca Por otra parte 25 Gary Trent Y quiero decir algo En Toronto Hay un par de agentes libres Que son interesantísimos Y creo que nos hemos olvidado Un poco de ellos Porque claro De Toronto se habla poco La temporada no fue muy buena Para ellos Creo que los hemos dejado Un poquito Ahí en Como en el ostracismo Y no hablamos tanto Pero Gary Trent Es un juego interesantísimo También para varios equipos Que pueden llegar a llevárselo Gary Trent lo que decía Estaba ganando mucho dinero 18,6 millones Estaba ganando Gary Trent Vamos a ver cuánto gana La próxima temporada Probablemente un poco menos Probablemente un poco menos Pero yo creo que sigue siendo Un jugador Que puede llegar A Ganar un 50 por 4 O algo así Es de Clash Sport Y ellos siempre saben Sacarle jugo a la agencia libre Y sacar dinero fuerte La verdad es que no No sé No sé Este sí que es un jugador Que es media rara la situación El acuerdo actual Es de 3 años 51,8 millones Que está terminando esta temporada Yo creo que va a andar En el entorno de los 51 también O 50 o algo así Pero por 4 años Es lo más probable 10, 12 millones Para Gary Trent No está tan mal Sigue siendo un buen jugador La verdad Sigue siendo relativamente joven también Muy buen anotador él Pero claro Es un jugador que En defensa no te da mucho Y es un jugador que está un poco En desuso En la NBA a día de hoy Podría ser un equipo como Orlando Comodito hoy Con espazos a Arial Si Malik Monk deja Sacramento Los Kings podrían necesitar un reemplazo Sí, estoy de acuerdo Algunos de esos equipos Podrían darle algo La mid-level exception Podría andar ahí En el entorno de los 12 millones Es la mid-level exception Podría firmar algo parecido a eso Veremos qué sucede con Gary Trent Por otra parte Body Heal De los mejores tiradores Seguramente que va a haber En esta agencia libre Porque mejores tiradores que Body Heal Hay pocos en la NBA Y la verdad es que Body Heal Va a ser uno Bastante, bastante pretendido Con un salario Obviamente bastante menor Al que estamos hablando Esta pasada temporada 19,8 millones Casi 20 Heal jugó 32 partidos Con los Sixers Los Sixers a lo querrán quedar Es probable Veremos qué pasa Pero Heal podría llegar A volver a Filadelfia quizás O buscar alternativas En el mercado También El contrato de Heal Va a estar en el entorno Probablemente de la mid-level exception Unos 10, 12 millones 13 Por ahí andará Un 50 y poquito por 4 Bueno Algo por el estilo Podría llegar a andar Cualquier equipo Que esté necesitando Tiro de 3 puntos Y nada más Porque Body Heal No te da mucho más O sea No es un gran armador de juego No defiende demasiado O sea No te va a dar mucho más Pero como tirador A pie firme Es buenísimo Es de los mejores Entonces a partir de eso Un equipo que esté necesitando tiros Bueno Body Heal Vayan a buscar literalmente A Body Heal Que te puede dar Cositas muy interesantes Por otra parte Chris Paul Esto es interesante La situación de Chris Paul Es interesante Porque claro No es agente libre Chris Paul Dirá alguno Y sí No A priori no es agente libre Pero eso depende de Warriors ¿No? Eso depende de Warriors Porque el último año De su contrato 30 millones de dólares No está garantizado Entonces si Warriors quiere Él es agente libre Si Warriors no quiere Se queda en Warriors Obviamente Los Warriors pueden retener A Chris Paul directamente Pero posibilidades parecen remotas De que lo hagan considerando Su precio de 30 millones Warriors puede intentar Quedar por debajo Del umbral de impuesto de lujo Renunciando o intercambiando A Chris Paul Suponiendo que lo corten Paul podría volver a firmar Con los Warriors Como mínimo Pero podría seguir adelante También Lakers y Clippers Son opciones obvias Ya que la familia de Paul Todavía reside en Los Ángeles La oportunidad de jugar con James Y Lakers puede superar a Clippers Aunque Paul sin duda Está familiarizado Con el Clippers Por la etapa anterior Podría considerar también A los Suns Que tienen un hueco como armador Habrá que ver Habrá que ver Qué sucede finalmente Pero Chris Paul Es otro muy interesante Es que Chris Paul El tema es la edad Obviamente Son 39 años Que tiene Chris Paul Entonces hay que ver Qué sucede Hay que ver Qué pasa con Chris Paul De cara a lo que se viene Hay que ver Qué dinero están dispuestos Warriors a darle Hay que ver un montón De factores Hay que ver un montón De factores Pero bueno Es un jugador Que va a estar ahí también Que seguramente Sea muy mencionado En esta próxima agencia libre Seguramente sea muy mencionado Así que veremos Qué sucede con CP3 De cara a también Estas próximas semanas Por otra parte Kyle Lowry Otro base Ya medio entrado en edad Con mucha experiencia Muy bueno Pero que ya tiene también Una edad un poquitito avanzada El año pasado Ya jugó por un contrato mínimo En este caso Kyle Lowry Y yo creo que la próxima temporada Va a ser algo medio parecido La verdad Va a ser algo medio parecido Al igual que Paul Lowry Es un amador mayor Que se acerca al final De su carrera Después de ayudar El hit a llegar A finales de NBA Bueno Ayudar es un decir Se unió a los Sixers Como titular Durante 20 de 23 juegos Y durante todos los playoffs 6 juegos Probablemente sea más adecuado Para un rol del banco Pero Lowry Es uno de los grandes veteranos Mayores de la liga Los Sixers Podrían tenerlo regreso Ya sea con un contrato mínimo O con parte de su RMLE Esos 8 millones De los que hablábamos Anteriormente Puede ser Que leen un contrato De 4 o 5 millones Algo así Podría ser Podrían dar la verdad No sería tan loco Por 4 o 5 millones Lowry es un buen jugador todavía Pasa que claro En Miami estaba ganando Mucho dinero Y uno decía Bueno Miami Como tiene un contrato así Con un Lowry Que no ha rendido Claramente no estuvo a la altura Ahora Lowry Por un mínimo Si Por 4 o 5 millones También Por 6 o 7 millones Incluso También Lowry Puede ser un jugador Que te sume bastante todavía Esa experiencia Ese liderazgo Puede todavía Llegar a ser muy interesante Para muchos equipos Por otra parte 21 Balanciunas Balanciunas ha ganado 15,4 millones La temporada pasada Firmó contrato con New Orleans De 2 años 30 millones Hace un par de temporadas Es posible que el mercado Para el pivot tradicional De 22 años No sea tan sólido Por lo que Balanciunas Puede necesitar Que los Pelicans Se ocupen de él Este verano Históricamente New Orleans No paga impuesto de lujo Por lo que es posible Que el equipo Tenga que elegir Entre usar Justamente Esa excepción O pagar a Balanciunas Las matemáticas Podrían cambiar Por un intercambio Más significativo Pero Balanciunas Podría ver su salario inicial Caer en el rango De 5,8 millones Yo creo que sí Yo creo que sí Creo que Balanciunas Va a estar en el entorno De ese 7,8 millones Va a ganar al año Creo que va a firmar Algo por el estilo Seguramente Un 25 por 4 Algo así Podría Perdón Un 25 por 3 Podría firmar Balanciunas Algo por el estilo Podría ser La verdad Porque ha caído Su valor ha caído Un montón La verdad Y no le van a dar Otra vez Los 15 millones Que estaba ganando Difícilmente Difícilmente Aunque algún equipo Pueda rodearlo Quizás un poquito mejor Pasa que claro En Pelicans No encaja del todo Balanciunas Con Zion al lado Es como que no funciona Del todo esa dupla Pero en algún otro equipo Que puede ayudarlo Un poquito más Capaz que Balanciunas Puede volver a su nivel Que era buen nivel La verdad Así que veremos Qué sucede Al fin y al cabo En este caso Equipos del oeste Que buscan desafiar a Jokic Y Nuggets En los playoffs Como Lakers Suns King Grizzly Etcétera Podrían tener interés Bueno Una vuelta a Grizzly No estaría tan mal No sería tan descabellado Podría llegar a pasar Una vuelta a Grizzly Lo hizo muy bien Como Balanciunas En su momento Balanciunas Fue un jugador importante Podría andar Podría andar Bruce Brown Por otra parte Bruce Brown Va a ser agente libre Seguramente también Tiene contrato de 2 años 45 millones 23 millones Opción de equipo Van a intentar Traspasarlo seguramente Los Raptors Y si no lo traspasan Probablemente lo metan Lo liberen O algo por el estilo Después de ganar Un campeonato con Nuggets Pero no sacó provecho Con un contrato demasiado grande Pero corto con los Pacers Indiana tuvo que gastar el dinero Para alcanzar el salario mínimo Del equipo Y el equipo convirtió Funcionalmente Ese espacio salarial En un activo Y volviendo hacia Camp de los Raptors Es verdad Veremos a ver Que se lleva ahora Bruce Brown Vamos a ver que sucede Vamos a ver que pasa A Bruce Brown Porque es un jugador También a seguir bastante De cerca Como para ver que pasa Seguramente no falten equipos Pero seguramente También Toronto Va a querer sacar Provecho de él Así que no sé En este caso Estoy más inclinado A pensar que va a ser Un traspaso A que lo van a cortar Pero bueno Veremos finalmente Que sucede Por otra parte Caleb Martin Este es uno interesante también Del equipo de Miami Heat Obviamente ha jugado muy bien Los playoff anteriores Estos más o menos Pero la verdad Que es un jugador Bastante a tener en cuenta Está ganando 6,8 millones Tiene opción de jugador Para esta próxima temporada De 7,1 millones Interesante ¿no? El Heat tiene que tomar Algunas decisiones A largo plazo En particular Con respecto a Jimmy Butler Que invocará una extensión Si Miami decide no darse La posibilidad de que quiera Mudarse de equipo Probablemente Entonces eso va a repercutir En todo esto también ¿Cuánto se puede llevar En este caso Caleb Martin? Bueno un poquito más Quizás Quizás pueda formar Por un poquitito más Tampoco mucho más Probablemente tampoco mucho más Pero capaz que un 30 por 3 Y asegurarse dinero A un poquito más largo plazo Digamos Podría llegar a llevarse Caleb Veremos que sucede con él Pero es otro activo Bastante interesante El equipo de Heat Habrá que ver Que quiere hacer Miami Porque va a ser Una agencia libre Bastante convulsionada En Miami Me da la sensación Sobre todo esperando Lo que pase con Jimmy Puede ser una agencia libre Bastante bastante interesante Para el equipo de Miami Por otra parte Tayu Jones Nos vamos acercando ya A jugadores un poquito mejores Un poquito que pueden cambiar Algo más la ecuación Tayu Jones es muy bueno Obviamente Tiene un salario Esta temporada De 14 millones Había firmado 2 años 29 millones A medida que Wizards reconstruyen el equipo Tal vez quiera un armador Veterano y desinteresado Que ayude a la organización Ofensiva Y coloca a los jugadores jóvenes En mejor posición para triunfar Jones a sus 28 años Podría hacer precisamente eso Pero también podría preferir Estar en una situación Un poquito más ganadora Esto va a depender mucho De lo que quiera Justamente Tayu Jones Si Tayu Jones Quiere ganar dinero Medio bueno Washington se lo puede dar Washington le puede dar Un contrato de 80 por 4 O algo por el estilo A Tayu Jones Y que se quede por allí No sería tan loco Y para Washington Eso estaría bueno Porque te quedas Con un activo Que puede ser negociable Entre un par de temporadas Porque Tayu Jones Sigue siendo bastante joven Ahora Si el jugador Quiere ganar un poquito más O que está en una situación Un poquito más propicia Bueno La verdad es que Hay equipos que le podrían Llegar a dar algo Los Spurs son alternativas obvias Con equipo con espacios Adarial Si Podemos pensar que si Y además tiene a su hermano Por allí Otra opción podría ser Un Sign and Trail Pero los Spurs que están Más avanzados que Washington Tienen joven centro estrella O en Bayama Que pueden tener demasiado sentido Veremos que sucede Seguramente varios equipos Le van a dar la mid-level exception Seguro Esos 13 millones al año En el primer año Es más o menos La mid-level exception Un 55 por 4 Algo así Si Tayu Jones quiere ganar Que está en una situación ganadora Probablemente se termine Yendo de Washington Ahora Reitero Si Tayu Jones quiere dinero Probablemente Washington Le ofrezca un poquito más Y se termine quedando Veremos que hace Washington Veremos que hace Washington Aunque hay que decirlo todo También Esa dupla de Tayu Jones Con Jordan Poole Como que no funciona del todo Tayu Jones es más Para mi gusto Un sexto hombre Que un base titular Salvo que el escolta Sea una locura Doble vía Espectacular No sé Paul George Prime Algo por el estilo Si no No sé No me encanta la verdad Como titular Titular Y menos con Jordan Poole Al lado Como que no Pero bueno Habrá que ver que sucede 17 Kelly Ubre Kelly Ubre Tuve un temporadón Realmente ganaba un mínimo Kelly Ubre Estaba ganando 2,9 millones Va a ganar mucho más Seguro que va a ganar mucho más La mid-level exception Mínimo O sea Mínimo, mínimo Ese 50 y pico por 4 Se lo va a llevar Tayu Perdón Kelly Ubre Y con opción de jugar En el último año Y con todo lo que se le pueda adornar Para que salga Lo más favorecido posible La verdad es que sí O sea Ha jugado increíble La temporada de Kelly Ubre Fue increíble realmente Así que habrá que ver Que sucede Habrá que ver Que pasa Habrá que ver Que pasa Los Sixers buscan Comprar nombres más importantes Pueden ahorrar algo Para Google O al menos ofrecer La mid-level exception Justamente Lo que les decía 12,9 millones al año Son No está tan mal Aunque no está claro Donde vendrá Menos que los Spurs Pistons Contando a Raptors Magic Z Decían que vale la pena Perseguirlos Y no estará buscando La mid-level exception A algún equipo Seguramente que sí Seguramente que sí Habrá que ver qué pasa Pero para alguno de estos equipos No estaría mal tampoco ¿No? No estaría tan mal O Miren Como decía anteriormente Si a Sacramento Si a Sacramento se le va Malik Monk Y bueno Que le hubre Es una buena opción Para traer desde el banco Y que meta puntos Bueno, puede andar Por otra parte 16, D'Angelo Russell Pensé que iba a andar Un poquito más arriba D'Angelo Lo pone en 16 Tiene opción de jugar De 18,7 millones Russell fue recientemente Objeto de una inmersión Más profunda Y si bien E y los Lakers Pueden estar listos Para separarse Eso dependerá del mercado Si Russell puede encontrar Un pretendiente A las conversiones iniciales Técnicamente legal Pero una práctica Obviamente habitual Optará por rescindir Su contrato Y seguirá adelante Como agente libre De lo contrario Necesitará que los Lakers Lo firmen Y lo transfieran A un equipo Que no tenga Espacios Arial Después de optar Por no participar O terminará su contrato Con el equipo Convirtiéndose Una pieza comercial Para Los Ángeles La temporada baja De Lakers Depende en gran medida De esta decisión Dada la capacidad De disparar y crear Jugadas Solando se destaca Como el destino Más probable De los equipos Con espacios Arial Los Nets Podrían ser un socio De firma de intercambio Pero por lo demás Es difícil vincular El mercado de Russell Si, veremos Que sucede con él Yo creo que Ha tenido una buena temporada De Angelo Que se vio muy opacada Por los playoff Que volvieron a ser muy malos Pero la temporada De él fue bastante buena Yo creo que se podría Llevar un 80 por 4 O algo así Un poquito más Incluso 85 por 4 No sería tan loco Que se lleve Pero bueno Habrá que ver Finalmente que sucede No es el prototipo De jugador Que los equipos Más buscan Pero Orlando Podría llegar a ir a buscar Habrá que ver Que pasa con esta situación Por otra parte Uno interesantísimo Es Derrick Jones Muy interesante En este caso Derrick Jones Yo comentaba justamente Sobre él en el día de ayer Jones emergió De ser solamente Un chico más A un potencial Titular para las finales De la NBA Y muy bueno Estuvo bien en temporada regular Pero la creciente confianza Ha llevado a un mejor juego En la post temporada Desafortunadamente Para Dallas Solo tiene un contrato mínimo De un año A menos que el equipo Pueda reducir algo de salario Lo máximo que puede pagar Para retenerlo Es la Mid-Level Session De 5,3 millones Eso lo convierte En un riesgo de fuga Cualquiera de los equipos Con espacio En el tope salarial O la Mid-Level Session Probablemente pueda ofrecer Más que Dallas Y en la NBA moderna Un ala defensiva Que juega duro Y está dando señales De que pueda acertar Triples en escenarios importantes Obviamente va a tener Una larga lista de llamados Esta temporada baja Y si Dallas va a tener Sí o sí que sacarse El salario de arriba O Tim Hardaway O Maxi Cleber O de alguna manera Va a tener que sacarse El salario Para por lo menos Para poder darle La Mid-Level Session A Derek Jones Veremos si es suficiente Con eso Capaz que no Incluso Pero Es un jugador Que va a tener Muchos pretendientes Va a tener Muchos seguidores De Derek Jones A decir la verdad No es tan fácil Sacarte a Tim Hardaway De arriba Lo digo porque Algunos de ayer me decían No pero Dallas Traspasa a Tim Hardaway No va a ser tan sencillo Perdónenme que les diga Pero no va a ser tan sencillo Por otra parte Calwell Pop Bueno en materia De escoltas Doble vía Calwell Pop Es de los mejorcitos Que andan la vuelta Denver va a tener Que traer de vuelta A Calwell Pop Como sea O sea como de lugar No tienen otra alternativa Los Nages están muy invertidos En su campeonato Con 5 titulares Y la falta de profundidad Del equipo Es el problema más importante Y no pueden darse el lujo De perder a Calwell Pop Bajo ningún concepto Calwell Pop Tiene una opción De jugar de 15,4 millones Pero va a firmar Seguramente Calwell Pop Termine firmando También 85 por 4 Una cosa por el estilo Calwell Pop Puede llegar a terminar firmando Es muy bueno Calwell Pop Tira bien Es inteligente No molesta en la ofensiva Colabora un montón Defiende increíble O sea es un jugador que La verdad es el sueño De cualquier equipo En materia de jugador de rol Cuando vos ya tenés Dos o tres estrellas De tu equipo Calwell Pop Encaja increíble Encajó increíble en Lakers Encaja increíble En el equipo también De Denver Nights Tiene que tratar De hacer todo lo posible Como les digo Va a firmar un contrato Fuerte Va a firmar un contrato Fuerte 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 Y le van a tener que dar Tiene 31 años además O sea puede firmar Un contrato de 4 años Bueno Calwell Pop Si La verdad es que si Así que veremos Que hacen finalmente con él Por otra parte Claxton Es otro que está por allí En la vuelta Y que es también Muy interesante Contrato actual 9,6 millones Obviamente va a firmar Mucho más que esto Los Nets tienen los derechos De Claxton Pero no es elegible Pero no es extensión Pero lo van a renovar Igualmente Tener los derechos De Claxton Le da mucha flexibilidad A Brooklyn Para darle un contratazo A Claxton Y listo O sea que se quede Y ya está La pregunta más importante Será el precio Ya que se cree que quiere Un rango de 25 millones Por temporada Es un montón La verdad Pero yo creo que va a andar Cerca de eso Capaz que no llega A un 100 por 4 Pero capaz que un 90 por 4 O algo así Le termina andando Es bastante Bastante probable Si no es el Thunder Es difícil evaluar Quien buscará un centro Con espacio En el tope salarial Ya que Utah Sixers Incluso Hornets Están relativamente establecidos En la posición Si o sea No tiene tampoco Mucho 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 Rival El equipo de Brooklyn En materia de De tratar de llevarsele A Claxton Eso lo puede favorecer Un poquito a Brooklyn La verdad Un poquito lo puede llegar a favorecer Pero bueno Veremos que sucede Al fin y al cabo Por otra parte Miles Bridges Bridges Estuvo una muy buena temporada La verdad Obviamente todos sus líos Y todo eso Es lamentable Por supuesto Pero la verdad Como jugadores Muy buenos Obviamente que es Muy bueno Tuvo un salario El año pasado De 7,9 millones El equipo de Charlotte Seguramente Seguramente Lo va a renovar No sé yo por cuánto No sé yo por cuánto Bridges viene a buena temporada Incluso si los Hornets Fueron objetivamente terribles Promedió 21 puntos por partido Con una eficiencia moderada 35% de triple Es un reboteador sólido Pero no un creador de juego alto Bridges no firmó Durante toda la temporada Después de no impugnar Un dedito grave y violencia Domésticos Lo que ya todos sabemos No está claro Cual es la situación De los Hornets Con los nuevos propietarios Y la reciente contratación De Jeff Peterson Como alto ejecutivo El equipo podría Pagarle a Bridges Lo que diga al mercado Dejarlo marchar O enviarlo Durante firma de intercambio No creo No creo la verdad En los últimos meses Muchos ejecutivos De la competencia Han sugerido a los Pistons Como pretendentes para Bridges Aún así Ahora que Blankton Ha sido contratado Para elegir la gerencia Es difícil evaluar Qué dirección tomará Detroit Yo creo que lo van a renovar Yo creo que lo van a renovar Lo que no sé bien Por qué salario Yo creo que lo van a renovar Por un 100 por 4 O algo así Me generaría Bastante Bastante Seguridad Decir que lo van a renovar Los Hornets Y seguramente en un contrato Medio así 100 por 4 Algo por el estilo 110 por 4 No está mal Es un jugador sólido Es un tipo de 20 y algo De puntos de partidos No es fácil Con 6 jugadores así Que defiende bastante bien Que tira más o menos Pero bueno Se genera su tiro también Por ahí van a dar la cuestión Me da la sensación Obviamente que le ha bajado Mucho el precio Toda la situación que tuvo Lamentable por supuesto Pero bueno Yo creo que va a renovar Y con un buen contrato Al fin y al cabo Por otra parte Hartley Hartley estaba bastante abajo Pensé que iba a estar Un poquito más arriba Ha ganado esta temporada 9,2 millones Pocos jugadores Se ayudaron más A la post temporada Que Hartley Con los Knicks Las lesiones Lo llevaron a un papel titular Y entregó 8,5 puntos 7,8 rebotes 3,5 asistencias Alto para un pivot Que no sea Sabonis O Jokic Jugó casi 30 minutos Por partido Y en general Se mantuvo alejado De problemas de faltas Los Knicks Tiene a Mitchell Robinson A Melú Desionado bajo contrato Pero Hartley Puede haberlo hecho Prescindible Suponiendo que ambas partes Puedan llegar a un acuerdo New York solo tiene Derechos anticipados Por lo que lo máximo Que puede conseguir Para quedarse Comienza en 16,2 millones A ver Esto lo hablamos ayer Esto lo hablamos ya Ayer de Hartley Knicks le puede ofrecer Algo así como 70 y algo por 4 Se lo van a ofrecer Los Knicks Seguro que le van a ofrecer eso Habrá que ver Si alguien está dispuesto A darle más Y habrá que ver entonces A partir de eso Que hace Hartley Si se queda o no Si algún equipo Le ofrece un 90 por 4 Que podría llegar a pasar Que va a ser Hartley Se queda Se va Veremos El tiempo irá Pero seguramente Hartley se va Yo creo que se va a quedar Yo creo que va a firmar Ese 75 por 4 Y se va a quedar Pero habrá que ver No es tan sencilla La cuestión Y reitero Si alguien te ofrece Mucho más dinero Obviamente que te lo vas a pensar Por supuesto que sí Por otra parte Número 10 Ya nos vamos encaminando A las estrellas De la NBA Que quedan en la agencia libre The Rosen The Rosen es el número 10 En este caso Ha ganado esta pasada temporada Casi 30 millones 28,6 Existe una gran posibilidad De que los Bulls y The Rosen Alcancen términos contractuales Antes de julio Con una extensión Eso podría lograrse Al rango de los 25 millones Anuales Durante dos temporadas adicionales Me parece que un poco más Me parece que un poco más Le van a dar a los Bulls Lo que se estaba hablando Es que podría llegar a ser Un poco más Yo creo que los Bulls Lo van a firmar Con un poquito más Un 70 por 2 O algo así Los Bulls le van a dar A The Rosen Quizás Y The Rosen Yo creo que se va a quedar En Chicago Casi seguro Que se va a quedar En Chicago Salvo que no sé Philadelphia No consiga nada Y se lo lleve Philadelphia Si le puede dar Un 50 por 2 Si Philadelphia Si Pero Chicago Yo creo que un poquito Más le va a dar 70 por 2 Algo así Seguramente le dé No es probable Que la mayoría De los equipos Con espacio En el topo Persigan a un jugador De casi 35 años Pero los Sixers Siempre están acechando Con su enorme espacio Orlando necesita tiros Y aunque The Rosen No ha sido Un gran anotador De 3 puntos Es Bueno Ha sido un gran anotador Perdón Pero no es tan impactante Desde el tiro De 3 puntos Justamente The Rosen Podría encontrar Un nuevo hogar Si los Bulls Cambian de decisión A un equipo Como Clippers Se mandó Unas opiezas actuales Los rumores dicen Que Chicago Se queda con The Rosen Si Se va a quedar Aunque yo creo Que con un contrato Un poco más grande Me da la sensación Klay Thompson Por otra parte Número 9 En este caso Ha ganado 43,2 millones De dólares La pasada temporada Thompson viene En una temporada Mala Entre comillas Con los Warriors Pero es uno de los mejores Tiradores de todos los tiempos Y su promedio De 18 puntos por partido 38,7% De 3 puntos Fueron aún mejores Que los de muchos Los Warriors Pueden buscar liberarse De los impuestos de lujo Lo que puede significar Dejar ir a Thompson Si es así Orlando necesita dispararse Y Thompson es siendo Un hombre que traería Algo de revuelo En Florida Central Orlando necesita pagar Lo suficiente Para huyentar a los Warriors Probablemente Algo en el rango inicial De 20, 25 millones O incluso quizás más Probablemente más Yo creo que Klay se va a terminar quedando En el equipo de Warriors ¿Y por qué digo esto? Porque yo no creo Que nadie esté dispuesto A darle a Klay No sé ¿Cuánto deberían darle a Klay Para que Warriors No iguale? Para que Warriors Digan No, no estamos cerca de eso Tendría que ser Un, no sé Un 90 por 3 Una cosa así O más Un 95 por 3 Algo así Warrior va a estar lejos Digamos Pero yo creo que Warriors Warriors un 70 por 3 Le da Klay Le va a dar O sea Yo estoy segurísimo Que sí 70 por 3 60 por 3 Ni que hablar que sí Se los da Y yo creo que 70 por 3 también Un salario en torno A los 20 o 22 millones de dólares Al año Warriors se los va a dar a Klay Estoy convencido Que se los va a dar Más probablemente no Entonces claro Para sacarlo a Klay De Warriors Tenés que empezar a hablar De un 90 por 3 O de un 95 por 3 Y ahí hay que ver ¿No? Que quiere hacer Klay también ¿Cuánto más Vale sacar a Klay De Warriors? Estamos hablando De un salario De 20 millones Que le daría a Warriors Pongamos por caso Si un equipo le da 25 Klay se va Yo creo que no Yo creo que por 5 millones Más al año Klay se quedan Warriors 8 millones más 10 por 10 Yo creo que igual sí Por 10 ya sí Ya es otra cosa Entonces esa va a ser La cuestión Orlando obviamente Es un equipo a seguir De cerca Para ver qué pasa Con Klay Veremos finalmente Qué sucede Pero es uno de los Agentes libres Más interesantes Porque obviamente Todo lo que representa Es una locura ¿No? Es Klay Thompson O sea Es uno de los mejores Para muchos El segundo mejor Tiro de historia De la NBA No es poca cosa Por supuesto Por otra parte Malik Monk Interesantísimo jugador También Malik Monk Que va a ser agente libre Equipo actual Sacramento Kings Había firmado Dos años Casi 20 millones El salario Esta temporada Fue de 10 millones Casi Más o menos Monk se perdió El premio sexto En el año Pero es posible Que los Kings No puedan recuperarlo Después de dos años Lo máximo Que Sacramento Puede pagarle a Monk Es 17,4 millones De dólares Sin embargo Intercambiar una cantidad Significativa de jugadores Para reducir el salario Estar por debajo del tope salarial Los Kings No pueden hacer nada Para evitarlo Están en una situación No es tan parecida Pero es Tiene sus similitudes Con la situación de Dallas Con Derrick Jones Sacramento está pasado Pasadísimo el tope Y entonces No le puede ofrecer mucho A Malik Monk Esa es la cuestión ¿17,4 millones Será suficiente Para retenerlo? No lo sé Sinceramente no lo sé Lo que puede llegar a ser En todo caso Es darle a Malik Monk Un contrato Que sea con opciones De jugador A largo plazo Y tratar de Moverlo por ese lado Que le den un contrato De 17,4 millones Y después Opción en el segundo Para después renovar Lo vas a ver Es complicado Si hay algún equipo De los que tiene Espacio salarial Que vaya fuerte Por Malik Monk Se lo pueden llegar A quitar a Sacramento Se lo pueden llegar Finalmente a quitar Lo que no sé Si lo habrá Porque a ver 17,4 millones Estamos hablando De un contrato De casi que 80 por 4 Pongamos por caso Sería Si lo hacemos a 4 años Sería 70 y pico Casi 80 por 4 Habrá equipos Que le ofrezcan Mucho más a Malik Monk Tampoco estoy muy seguro Sinceramente Tampoco estoy seguro Que vaya a haber Un equipo Que le ofrezca Un 100 por 120 por 4 O algo así Como para que Malik Monk Diga me voy O sea No estoy muy seguro Muy convencido de eso Entonces no sé Qué pasará Y él en Sacramento Está muy contento Y tiene a su amigo Obviamente Tieron Fox Con el que ha jugado En secundaria Perdón En colegial Y está jugando Y muy bien Entonces No sé Yo apostaría Porque se va a quedar Quizás Pero está complicada La cuestión No es tan sencillo No es tan sencillo La verdad Así que veremos Qué sucede Con Monk Dependerá mucho De quién lo quiera Ojo con Orlando Porque Orlando Es un equipo Que a Malik Monk Le puede dar Un buen contrato Y cuidadito Mucho cuidadito Realmente Por otra parte Y esto es lo que Les decía yo Orlando tiene ahí Perdón Toronto tiene ahí Un par de jugadores Que son interesantes Y son agentes libres Nos hemos olvidado Un poco de ello Y de Quickly Yo la verdad Me había olvidado Por completo Pero Quickly Es agente libre Y es muy bueno Quickly Es un muy buen jugador Quickly realmente Cuidado Para todo su equipo Que tiene espacios Arial Me miro fijamente A Orlando Por ejemplo A algún equipo de esos Quickly es muy bueno Muy bueno Así que cuidadito Equipo actual Toronto Raptor Los Knicks No estaban dispuestos A pagarle a Quickly Lo que quería Ante la fecha límite De extensión Por lo que Newshore lo envió A los Raptors Quien probablemente Estén felices De comprar un acuerdo Con Quickly Lo más rápido posible En aquel momento Se pensaba que Newshore Estaba en el rango De los 20 millones Por temporada Quickly quería Acercarse a los 25 Es ahora que el estadio De Toronto Dado que Quickly Es un agente libre Restringido Eso es muy beneficioso Obviamente para Toronto Toronto puede igualar Cualquier oferta Que haya por Quickly Y probablemente Se termine quedando Quickly en Toronto Pero vamos a ver Cuanto le cuesta Porque le puede costar Bastante Puede costar Bastante Quickly a Toronto Así que veremos Que pasa en esta situación Probablemente firme Quickly al fin y al cabo Algo cercano A los 90 por 4 O 100 por 4 Algo así Seguramente que sí Muy seguramente que sí Así que veremos Que sucede Uno de los mejores jugadores Que hay en esta agencia libre Sin duda Reitero Creo que nos olvidamos De lo bueno que es Quickly Pero es un muy buen jugador Y muy joven todavía Por otra parte Bueno Anunobi Justamente otro Que se dio en aquel traspaso De Quickly Al equipo de Toronto Y Anunobi Al equipo de New York Knicks Anunobi es Perdón Anunobi es Obviamente ahora mismo Jugador de los Knicks Pero es agente libre Tiene opción de jugador De 19,9 millones La va a rechazar Obviamente Va a ser agente libre Los Knicks no tuvieron Anunobi saludable De los Raptors Pero la esperanza Es un descanso prolongado Más fuerte Con una plantilla Más formada desde el principio Se espera que Anunobi Opte por no volver a firmar Obviamente Y firmar un acuerdo A largo plazo Anunobi seguramente Va a llevarse Un contrato fuerte Dicen que en el entorno De los 30, 30 y algo Incluso de millones al año 120 por 4 O algo así O incluso un poco más Hay rumores que dicen Que un poco más Y todo Tipo 130 por 4 Cosas por el estilo O sea Un montón Obviamente Así que veremos Qué pasa Yo creo que se va a quedar En los Knicks Hay equipos como Bueno Como Philadelphia Siempre decimos Philadelphia Que están mirando Ahí en Unobi A ver qué pasa Pero creo que Los Knicks Se lo van a quedar Y le van a dar Un contrato Fuertísimo Quizás un poco Por encima De lo que Anunobi Podría llegar a merecer Diré alguno Pues Anunobi por ahí No es un jugador De 40 millones al año O algo así Pero creo que se va a terminar Llevando algo Hasta medio Parecido a eso Hasta medio 130 por 4 Yo creo que se va a llevar Algo así Algo en ese entorno Seguramente Unobi Se termine Se termine Llevando Y ya estamos Claro Pasando a un nivel Superior Harden Número 5 Actualmente Tiene contrato De 35 Más de millones Va a ser Agente libre Harden sigue siendo Una pieza poderosa En ofensiva Incluso a medida Que envejece Los Clippers No pudieron ver Realmente su plantilla A los peos Con Cagüe León Lesionado Harden Pareció Desgastarse A lo largo De la temporada Pero se espera Que los Clippers Continúen la relación No es tan fácil Adivinar el precio Y es posible Que Harden No tenga otros Pretendientes Importantes Probablemente Estará por debajo Del máximo Cerca del rango De los 30 millones Si Yo creo que Harden Va a firmar Algo así Como un 90 por 3 Algo por el estilo Por ahí va a andar Yo creo que por ahí va 90 por 3 Sería lógico Sería bastante Bastante razonable Para Harden Tiene 35 años Ya Harden A esta altura O sea Tampoco le van a firmar Un contrato de 4 años 100% garantizado O algo así Pero 3 si Y 90 por 3 O incluso hasta un 100 Por 3 A ver Harden Sigue siendo una estrella De la NBA Cuando uno hace un top De mejores jugadores En la NBA Harden puede entrar Entre los 40 seguramente Todavía seguirá entrando Por ahí debe andar Entonces a partir de esto Se va a llevar Un buen contrato No es que le van a dar Un mínimo No es la situación De Westbrook Por ejemplo Que ya no te aporta Por ahí tanto Harden todavía Sigue siendo un grandísimo jugador Y se vio en esta temporada Además Porque Harden llegó a los Clippers Y le cambió la cara Lamentablemente nos quedamos Por quinto año consecutivo Con la gana de ver A los Clippers sanos Otra vez Pero la verdad es que Harden es un muy buen jugador Y rindieron bien A los Clippers Cuando estuvieron sanos Justamente Así que veremos Qué sucede Llegado el caso Yo creo que se va a quedar Harden seguro Se va a quedar Con un contrato ahí Medio que en ese entorno Paul George Sí que no estoy tan seguro Paul George Sí que no estoy tan seguro De qué va a pasar con él Paul George Estaba ganando 45,6 millones La pasada temporada Durante la mayoría La industria Parecía creer Que George regresaría A los Clippers Eso no ha cambiado Dramáticamente Pero ha quedado claro Que hay una brecha Entre el equipo y George En cuanto a extensión De contrato El equipo le ofrece Un 150 por 3 Parecido a lo que firmó Kawhi Casi lo mismo Pero George quiere Un año más de contrato Entonces está complicada La situación Está medio complicada Las probabilidades Todavía parecen altas De que sea una postura Y ambas partes Llegan a un compromiso Yo creo que se va a terminar Quedando Al fin y al cabo Porque Paul George No va a querer salir De Los Ángeles Yo creo que se va a terminar Quedando finalmente Paul George Pero bueno Ese se tira y afloje Obviamente Que se da siempre Tira y afloje Para ver un Jualquier demás Tiene pretendientes Por allí Y todo eso Obviamente será interesante El principal de pretendiente Es sin duda Alguna Filadelfia Que está ahí Medio tirando también Y le quiere ofrecer Un buen contrato Pero veremos Que sucede Yo creo que se va a quedar Paul George Y va a firmar Finalmente un contrato Parecido al de Kawhi Algo así como Un 150 por 3 Algo por el estilo Yo creo que va a terminar Pasando medio que eso Yo creo que va a terminar Pasando medio que eso Que baja un poquito más No sé No creo que le den Cuatro años de contrato Eso sí que me sorprendería Un poquito más Pero bueno En última instancia Clippers se lo tendría que dar O sea En última instancia Clippers tiene que hacer todo Para que se quede Paul George Porque si no Como que se rompe un poco El proceso este Que está en Clippers Que bueno Lleva ya varios años No ha tenido éxito Por lesiones Pero siguen estando ahí Entonces deberían renovarlo ¿No? Obviamente que deberían renovarlo Por otra parte Pascal Siakam Pascal se va a quedar en Indiana Eso está clarísimo Creo yo Los precios no cambiaron Por Siakam Solo para dejarlo ir Como agente libre Pero los rumores hacen que Siakam espera un contrato máximo A partir de 42,3 millones Se lo van a dar Ya está Indiana llegó a finales De conferencia Siakam jugó muy bien Se lo van Esta creo que yo que es Lo más predecible de todo Capaz que termina saliendo Miren ustedes Capaz que Capaz que pasa alguna otra sorpresa Y Siakam se termina saliendo Pero no Yo creo que se va a quedar Se va a quedar 42,3 millones al año Le van a dar Sí Se los van a dar Es un contrato más o menos De 170 y algo por 4 Si mal yo no recuerdo Algo así Se lo van a dar Los Sixers podrían intentar lanzarse Con una oferta máxima Pero la vibra es que Siakam y Pesas lo van a resolver Siakam está contento en Indiana Y Indiana está contento con Siakam O sea Está todo así Está todo bien Todo correcto Por otra parte Maxey Bueno un poco lo mismo También bastante predecible En este caso 4 años 12,2 millones Era el contrato Contrato de rookie 4,3 millones ganaba La pasada temporada Obviamente va a tener Un salto muy significativo Por supuesto Muy significativo Le van a pagar Como 35,3 millones En la primera temporada Que juegue La próxima La 24, 25 Y si Se va a quedar también O sea Está clarísimo Es agente libre restringido Además por lo que No hay ninguna chance Los Six le van a dar El contrato máximo Y ya está No hay mucha más vuelta Que darle esto también Pero Maxey obviamente Que es muy bueno Pero Cero posibilidad De que Maxey salga De Filadelf Esto es una obviedad Y el número 1 Le ocupa aquí LeBron James Que bueno Es un jugador histórico Obviamente Y sigue ocupando El puesto número 1 LeBron Vamos a ver que pasa también Aparte que los Six Aprovecharon a Bron y James En el draft Y le ofrezcan a su padre Un contrato máximo No hay rumores Que sugieran que eso Está en juego Es probable que LeBron James Te dé regreso con Laker La próxima temporada Es lo más probable Sí Es más una cuestión De ver si opta por recibir 51,4 Y extenderlo por dos años O si opta por no Y ganar un poquito menos La cuestión acá Es la siguiente Para LeBron Respecto a su contrato Con Lakers Yo creo que va a renovar Y que va a seguir en Lakers Salvo que pase algo muy raro Pero yo creo que va A seguir en Lakers Si LeBron James Acepta su opción de jugador La próxima temporada Y firma por dos años más Va a ganar un poquito Más de dinero Ahora Si no acepta esa opción Y firma igualmente Por tres años Va a ganar un poquito menos Estamos hablando Tampoco es mucho menos Estamos hablando De que son dos millones De dólares al año menos O algo así Es un puchito menos No es muchísimo Pero LeBron James Si firma un contrato nuevo En vez de extender El que tiene Se hace con una cláusula De no traspaso Eso es importante En este caso Entonces hay mucha gente Que dice Bueno LeBron va a salir Del contrato que tiene No va a aceptar La opción que tiene Y va a firmar un contrato nuevo Para tener esa cláusula De no traspaso en su poder Para que Laker no lo pueda Traspasar llegado al caso No sé si LeBron tendrá ese miedo Yo no creo que igualmente LeBron lo traspase Pero bueno Es la opción ahí Que tiene LeBron En este sentido Así que veremos Que pasa Pero yo creo que finalmente Se va a terminar quedando Los Lakers Y con un contrato máximo Si lo máximo que Lakers Le puedo ofrecer Que son más o menos 50 millones 50, 52 Por ahí dependiendo Justamente como les decía De lo que haga LeBron Pero se va a quedar Seguramente que se va a quedar Así que bueno Estos son los mejores 30 Agentes libres Que hay en la NBA En esta próxima Justamente agencia libre Valga la redundancia Quedó un video larguito Y hay algunos otros jugadores Que son interesantes también Como Kyle Anderson Como Markel Fult Dean Weedy De Anthony Melton Patrick Williams Sadik Beyer Chua Okoroma Christy Fontekio Gordon Hayward Royce O'Neill Lonnie Walker Alec Wurz Un montón realmente Que hay que también Son bastante buenos Seguramente los charlemos De ellos Cuando hablemos un poquito De lo que va a ser Los mejores jugadores Por posición De la agencia libre Pero bueno Estos fueron los 30 Más o menos Más o menos Alguno dirá no Alguno merece estar Más arriba Más abajo Bueno Pero más o menos Por ahí Van las cosas En el mundo de la NBA Y estos son los mejores Agentes libres del mercado De cara a lo que se viene Espero que les haya gustado El video Si les gustó Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda de verdad Un montonazo Quedó bastante largo Al fin y al cabo del video Pero quedó bastante completo Creo también Como para que todos Tengan una idea De lo que se viene En este próximo Esta próxima semana Pues ya tenemos La agencia libre Muy pero que muy encima Muchas gracias a todos Por supuesto Y nos vemos la próxima